Bueno, muchas cuestiones que la provincia está necesitando hoy se anunciaron. Acompañamos muchísimas de las propuestas, así que ahora queda, justamente cuando nos lleguen todos estos proyectos de la legislatura, debatirlos entre todos y poder lograr el mayor consenso para obtener muchas de estas cuestiones que planteó el gobernador que creo que la provincia las está necesitando. Quiero reivindicar una de las obras que él nombró, que es lo que tiene que ver con mi departamento, con el impenetrable, la tan ansiada ruta que realmente la necesitamos. Tenemos cinco localidades en nuestro impenetrable que no tienen oportunidad de crecimiento, de desarrollo, no pueden seguir soportando las inclemencias de que cada vez que tenemos nuestros temporales, las lluvias, de estar en la situación que vienen pasando tantos años. Así que para mí me pareció trascendental porque conozco la realidad de nuestra gente y creo que hoy en el 2020 no podemos seguir viviendo en el impenetrable de esta forma. Esto va a permitir realmente el desarrollo que necesita nuestra región, nuestro departamento. Así que me pareció muy importante. Yo siempre destaco esta obra y es lo que voy a estar siempre recalcando y pidiéndola en cada lugar que podamos estar presentes. Bueno, nosotros siempre con la predisposición de colaborar para que a los chaqueños le vaya bien. Pero bueno, también veo que vamos a tener un trabajo muy grande y el gobernador va a tener más trabajo que el plomero del Titanic. El Titanic que hace 12 años se viene estrellando y que tiene la salud destruida, tiene la educación que no funciona y tiene un Estado ausente que no administra bien los recursos de la gente, fundamentalmente en las empresas del Estado, en Cechep y Samep, que están devastadas, mal administradas y que requiere entre todos poner el esfuerzo para que a esta provincia le vaya mejor.